Ramón, usted y yo. Ramón es Ramón Mercadet. Usted es Bruno Laguart, con el cual hice el documentario, que es un chico que está muy interesado en la historia, muy serio, mucho de otra generación que mí. Y yo, soy yo. Y entonces era a la vez seguir a Ramón en sus aventuras y seguirlo no sola, es como un puchimbol entre los dos. Y hubiera podido ser, son mis mensajes, hubiera podido ser algo que no iba a funcionar y no sé por qué funciona. Y claro que es como una investigación, porque cuando empezamos, yo sabía que Ramón Mercadet era el que había asesinado a Trotsky. Pero la gente lo supo 30 años después, porque este tipo cambió tantas veces de nombre y de apellido, escondiendo que venía de una familia famosa de Barcelona. Y hubo dos familias que guardaron el secreto, que la familia Manc, los padres de Alamán, la familia Contor, el precio Nobel. Y esas tres familias, Mercadet, Manc y Contor, guardaron el secreto durante 30 años. Eso es lo que me divertía, porque Alamán, que es un personaje muy importante en francés, y el otro también como matematician, matemático. Y todo en esta investigación está torcida, o tenemos suerte. Por ejemplo, llegamos a México y tres días antes habían dessecretado, publicando las archivas secretas de servicios secretos. ¿Cómo sabíamos nosotros? Sabíamos nosotros que se iban a abrir esas archivas, dos días antes que lleguemos. Y cuando llegamos a Cuba, no teníamos nada. Me habían dicho que la casa de Mercadet no existía más, que la habían derrotado y que era la embajada de Rusia que estaba encima. Y yo pensé que me estaban haciendo un embargo, que no querían darme la noticia. Pero la verdad es que no la encontraban. Y la encontramos porque nos encontramos con un señor que había trabajado con Ramón. Y él le había dado una carta de visita, donde tenía otro nombre, otro IKM nombre, que se llamaba Ramón del Río, pero había la dirección. Y con eso encontramos la casa. Y no solamente encontramos la casa, pero había su hijo que vive en Miami, que estaba por dos días acá en la casa. ¿Cómo fue? Si es un misterio u ondas benéficas, no sé. Soy media india, entonces todo puede ocurrir. Gracias.